¿Cómo le va? ¿Cómo le va? No a mí, hoy le toca al señor Javier del Cid que nos diga cómo le irá, cómo le irá a los equipos. Acá nosotros pues hemos elegido los que a nuestro criterio son los mejores cinco partidos, los más destacados. Y de esta cuenta pues vamos a iniciar. Aurora San Benito, ¿para vos hay algún ganador o hay algún empate, Javier? Cabe hoy por Aurora, gana el local en el Guillermo Slowin, así que marquemos a Aurora. ¿Con cuántos goles crees que se vaya a terminar este partido? A ver, el partido como tal va a terminar con tres anotaciones. ¿Tres anotaciones? Bueno. Tres anotaciones, no sé si tres para Aurora, si dos para Aurora y una para San Benito. ¿Pero de qué hay tres goles? Hay tres goles. Tres goles en este partido. Bueno, Iztapa, los peces vela de Iztapa enfrentarán en el estadio en Morón una cancha muy complicada, en un horario muy complicado. A un equipo de Xuchitepec que tampoco le va a pesar jugar a esa hora. Xuchi jugó a esa hora contra el equipo de Quiché, terminó dos a dos. A ver, yo creo que este partido se lo lleva también el local por su cancha, es importante el estadio del Morón. Xuchi creo que tiene un buen equipo, pero creo que lo termina ganando Iztapa por un gol. Sí, Xuchitepec me parece que ha tenido un inicio que deja un poco de dudas. Obviamente esto va arrancando y ya hay que esperar. Bueno, un gol dice. Un gol, ponele un gol, un gol al partido. Bueno, un gol en el partido. Un gol a cero. Un gol a cero puede ser. Sí. Perfecto. Mi clan ante Barberena, este partido que se jugará el domingo en horas de la noche, este cerrará toda la jornada. Bueno, los conejos que vienen de ganar de visitantes y los tichudos perdiendo de local. No sé por qué se me antoja un empate. ¿Empate? Un empate entre Mi clan y Barberena y un empate con muchos goles. Siento yo que puede ser cuatro anotaciones en este partido. Cuatro anotaciones. O sea, un dos a dos. Un dos a dos podría ser. Cuatro anotaciones. Cuatro anotaciones. Bueno, hay otro de los juegos que se va a llevar a cabo, que lo vamos a tener en la pantalla de Tigo Sports. Es el Sacachispas ante Cuilapa. Cuilapa es uno de los nuevos huéspedes de la Liga Primera División. Sacachispas que viene de sacar un punto de oro en ese viaje tremendo hasta San Benito. Y ahora pues tendrá todo en sus manos. Esa cancha por ocasiones cuando la lluvia se hace presente es muy complicada. Pero ¿por quién te decantas por el local, por la visita o por un empate? Yo me voy por el local, que es Sacachispas. Los muteros tienen que arrancar en su casa con una buena victoria. Y creo que en cuanto a los goles, me animo a decir que también tres goles. ¿Tres goles? Tres goles. Puede ser un tres a cero, podría ser un dos a uno. Me animo a decir que Sacachispas va a ganar ese partido de la jornada número dos. Bueno, de último, aquí estamos San Pedro ante Sololá. Este es más parejo. Me parece que este es más parejo. Los gallos checanos ante los murciélagos de Sololá. Me van a odiar en San Marcos, me van a odiar en San Pedro, pero me voy a ir por el triunfo visitante de Sololá. Muy bien de Sololá. Sololá va a sumar sus segundos tres puntos en este torneo. ¿Por cuántos goles? Un gol. Un gol. Uno a cero. Un gol. Bueno, ahí está entonces. Un gol es lo que propone, o bueno, es lo que piensa Javier del Cide que habrá en este partido. Así que repasamos lo que dice Javier del Cide. Y la Aurora va a ganar de local. Y eso estoy de acuerdo con vos. Y Tapa va a ganar de local contra Sushi. Pero yo creo que va a ser cerrado. Va a ser un empate entre Miquelán y Barberena. Esto es para mí. Sacachispas va a ganar de local y va a ganar el visitante que es Sololá en esa jornada número dos del grupo A y B. Bueno, como un rayo.